Muy buenas a todos y muy buenas tardes, alcaldesa. Es todo un placer tenerle aquí en la tarde de hoy, en nuestro plató, en Telejerez. Muchas gracias. Y es que hoy nos encontramos, está con nosotros Mamen Sánchez, alcaldesa de Jerez de la Frontera. Y es que ocho años después vuelve a ser candidata a la alcaldía de Jerez, cabeza de cartel del PSOE en la ciudad, que la ha llevado a tomar la decisión nuevamente. Pues que hay que ir avanzando en los proyectos, ¿no? Y cuando tienes ganas, cuando tienes ilusión, cuando tienes ideas y cuando sabes que todavía hay muchas cosas que hacer, pues entonces yo creo que es bueno seguir adelante y que no haya ningún corte, ningún parón en estos momentos. Que como dice el eslogan de la campaña que tenemos ahora de atracción, ¿no? De atracción de empresas y demás, Jerez Funciona, Jerez Ilusiona. Y por tanto no puede permitirse en este momento ningún corte. Bueno, me veo con mucha ilusión, con muchas ganas y con muchas ideas. Pues para seguir siendo la alcaldesa de esta ciudad. Con la misma ilusión quizás que de hace ocho años, ¿no? Con más, con más. Con más ilusión. Sí, porque ahora ves el resultado de las cosas, ¿no? Y ahora ves el camino. Los primeros cuatro años han sido de poner muchas cosas en orden. Jerez no tenía ningún proyecto por el que por lo menos te pudieras apuntar, ¿no? O seguir y continuar, ¿no? Sino que ha habido que inventar, hacer muchas cosas casi desde cero. Cosas para actualizarlo, ¿no? A la ciudad que estamos ya de los años 20, del siglo XXI. Luego ya a los siguientes cuatro años pues se ha ido viendo las cosas. Los proyectos, desde que se inician hasta que la gente lo ve hecho, puede acabar prácticamente hace dos años. Porque, bueno, lo ideas, tienes que buscar presupuesto, tienes que hacer el proyecto, tienes que licitarlo, tienes que ejecutarlo y todo eso lleva un tiempo. Y entonces, bueno, yo creo que es importante. Yo ahora tengo muchísima más ilusión. Bueno, pues eso es siempre importante. Sobre todo el tener ilusión. Creo que cuando no tienes, cuando no tienes, te das cuenta que no tienes ya nada que aportar o cuando eso, es cuando tienes que decir, oye, oye, que siga alguien que yo ya no. Pero cuando tienes, crees que todavía puedes aportar mucho, pues yo creo que es importante seguir. Yo, lógicamente, he acompañado a un magnífico equipo que estamos ahí todos los días, ¿no? Y sin el equipo, a mí me gusta mucho trabajar en equipo y sin el equipo, pues bueno, es difícil. Pero estamos ahí, dándole todo lo que podemos. He trabajado en equipo que es súper importante siempre. Y yo quería preguntarle si se acuerda de la primera cosa que hizo en la primera legislatura. Buf, hicimos muchísimas, muchísimas cosas. Pero mira, te voy a contar algo porque a veces piensas que las cosas que se hacen son aisladas y las cosas forman parte de un proyecto de ciudad. Entonces nosotros nos encontramos con un centro histórico súper abandonado, donde ya recordamos todos. Y dijimos, si nosotros no somos capaces de transformar algo en el centro, que sea el corazón del centro, eso va a hacer que volvamos a confiar y que la gente diga, oye, este es el centro. Y la iniciativa pública siempre atrás de la privada. Entonces, sobre esa Plaza Belén, que era toda llena de matojos, de escombros, de una valla de esas de metal, ahí dijimos, vamos a proyectar una gran plaza. Hicimos la gran plaza de Plaza Belén. Luego dijimos, oye, aquí hay que ponerle algo que vea la gente, que apostamos, las administraciones. Y fue cuando apostamos porque el Museo Flamenco de Andalucía se hiciera allí, cediendo el ayuntamiento a unas instalaciones que había allí que no se utilizaban. Y luego nos empeñamos también en que el Museo Lola Flores se hiciera allí. Entonces ya teníamos Plaza Belén, inversión pública. Museo Flamenco de Andalucía, inversión pública. Museo Lola Flores, inversión pública. Y ahora alrededor, pues lo que haya, pues un hotel que se va a hacer allí frente, que además creo que la semana que viene ya nos traen el proyecto. Bueno, se ha arreglado todo el entorno también del arroyo. Eso va a permitir que otro hotel se haga por allí, otra casa que se ha comprado, otra casa que tenía el ayuntamiento, vamos a hacer el tablado de Lola Flores. Es decir, que al final, y las casas, ¿no? Ese sistema que nos hemos dado de si tú no tienes bien tu casa y en un año no la pones bien, pues se puede sacar a subasta, pues hace también que la gente esté apostando por rehabilitar esas casas. De poquito a poco, si a eso luego le añades que buscamos fondos europeos para, cofinanciado con el ayuntamiento para arreglar la Plaza San Mateo, que hemos arreglado San Juan de los Caballeros. Es decir, que poco a poco vamos rediseñando ese. Pero todo eso empezó hace ocho años en la Plaza Belén. Con una idea, y la idea luego se fue transformando. Y ahora, ¿cuál sería la primera propuesta, por ejemplo? Lo primero, ¿qué harías? En la siguiente, bueno, tenemos muchas... Es que eso me va a formar parte del programa electoral, que todavía no lo puedes velar. Vale. Que lo haremos prontito y, bueno, muchas de esas cosas que pensamos que tiene que seguir haciéndose en Jerez, ¿no? Y es fundamentalmente, mira, la atracción de empresas hace también... O sea, el hecho de que en Jerez haya crecido el número de empresas que estén, o que hoy tengamos 10.000 trabajadores, personas más trabajando, pero el hecho de que hayamos aumentado el número de empresas, esas empresas vienen aquí y pagan sus impuestos. Y eso hace que nosotros podamos hacer cosas, sin necesidad de subir los impuestos a los elezanos, sino que sean las propias empresas que se instalan en la ciudad que tienen que hacer esa parte de impuestos. Y luego, estamos nosotros muy orgullosos porque lo que estamos es priorizando el pago a las empresas. No solo a las empresas, que el ayuntamiento trabaja normalmente, sino a esas muchísimas empresas que otros gobiernos le dejaron de ver y no le pagaron. Y que nosotros hemos tenido que rescatar esa factura, que meterla en los presupuestos y que pagar. Y eso es de las cosas más orgullosas. Porque aunque pasen muchos años que esa empresa diga, oye, que yo hice un trabajo hace muchísimos años, Jerez, ya no me lo han pagado. Hemos encontrado con empresas incluso que ya habían cerrado. Entonces, yo creo que eso es bonito. Y en esta legislatura, pues no sé, le guardo mucho cariño. Entre otras muchas cosas, cuando estuvimos en pandemia, que prácticamente a la semana ya teníamos montado un sistema de alimentos, de atender a las personas que se habían quedado de momento sin nada, porque era autónomo, porque trabajaban a lo mejor en alguna casa cuidando mayores, porque tenían una peluquería y no lo podían abrir. Y no tenían ningún tipo de ahorro, ni para comer el mes siguiente, ¿no? Y establecimos ese sistema de voluntariado coordinado con el ayuntamiento, ¿no? Y eso fue un ching. Hay que hacer algo. Y cuando creas una red de muchas personas diciendo, venga, todos podemos aportar y hacer eso, pues es una de las cosas también que, de esta legislatura, me siento muy orgullosa. ¿Y qué crees que es lo que se ha adelantado en esta última legislatura? ¿Que se ha adelantado al 100? Pues mira, os voy a decir que los datos económicos de la situación financiera del ayuntamiento que han avanzado muchísimo. La gente a lo mejor dirá, ¿eso no es importante? Sí, es muy importante. Muy importante para que luego también podamos acceder a ayudas, a subvenciones, a mejorar, ¿no? Tener la tranquilidad que, por ejemplo, por primera vez en este ayuntamiento, en esta legislatura llevamos varios años donde tenemos remanente positivo de tesorería. ¿Eso qué quiere decir? Pues que si todo el mundo que le debe al ayuntamiento le pagase y todo lo que pagase el ayuntamiento, tendríamos dinero. Es decir, nos deben más que nosotros debemos. Es un buen indicador económico a pesar de que, lógicamente, el ayuntamiento, bueno, pues tiene una deuda porque priorizamos las deudas a las empresas, a los autónomos, aunque tengas que, a lo mejor, hipotecarte con el banco. Eso no pasa, ¿no? Tú tienes... Pero lo importante es que tú puedas pagar más que la deuda que tengas, sino que puedas pagar esa deuda que tienes y estamos afrontando esos pagos. Y eso me ha avanzado muchísimo. Y yo creo en que ya la gente percibe la ciudad, percibe la ciudad como una ciudad que está generando confianza, que está de moda, que no sé cuánto han cambiado nuestras plazas, nuestras calles, las instalaciones deportivas. Bueno, pues eso consiste en invertir. ¿Y cuál cree que es el principal problema que tiene actualmente la ciudad de Jerez? ¿El más importante? Yo creo que todavía, aunque hemos bajado en 10.000 personas el paro, es decir, hay 10.000 personas más trabajando que cuando yo llegué a la alcaldía, todavía hay caminos que hay que recorrer, ¿no? Yo creo que es importante que sigamos avanzando en ello y que, bueno, que se instalen las empresas y que también se intenten, con un tema muy del ayuntamiento, adecuar a la formación a las necesidades, ¿no? Que también hay en la ciudad. A veces hay demanda de determinados trabajos y sobra determinados trabajos. Y entonces ahí tenemos que intentar y establecemos también esa adecuación y esa orientación que hay que ir para esas profesiones que hay demanda de trabajo en Jerez. Y en un mundo, porque verdaderamente vivimos en un mundo donde solamente se ve lo que aparece delante de nosotros. Entonces, por tanto, ¿qué cree que se ha mejorado entre los servicios tangibles y sobre todo los intangibles, lo que no se ve? La economía del ayuntamiento es lo que a lo mejor la gente menos puede percibir, o ya digo, o esa atención a esas empresas que nadie conoce, pero que se le debía hace muchísimo tiempo y que ahora, pues, vienen, ¿no?, pagándole ese dinero. Pero, no sé, en lo intangible podría decir eso. Claro, muchas cosas que no se ven, mucho trabajo que sí que está de cara y lo vemos todos, pero quizás un trabajo que está detrás. Los ayuntamientos lo que pasa es que a veces hacen competencia o hacen cosas que no son ni siquiera lo suyo, ¿no? Pero, bueno, atender al ciudadano, a una llamada de algún ciudadano, algo que ha pasado y te vinculas siempre con esa persona, no sé. Yo tengo vinculación, además, cuando son familias que tienen niños que están enfermos, acabas, ¿no?, formando parte, ¿no?, de la familia, queriendo a esos niños, a familias que a lo mejor han tenido algún tipo de desgracia y las conoces y acabas creando vínculos con ellas. Y antes, la alcaldesa hablaba del Museo de Lola Flores, por ejemplo. Este año la ciudad de Jerez se ha volcado por ese centenario de Lola Flores y, bueno, desde el gobierno local es una gran apuesta a nivel cultural. Cuéntenos un poquito sobre ese proyecto. Bueno, porque creíamos que Lola, no creíamos que se ha repetido muchas veces, muchos años, hay fotos de Lola con otros alcaldes donde le decían que tenían que tener su museo en la ciudad y eso nunca llegó. Desde que llegué me propuse que esta ciudad de verdad tenía que tener ese museo de Lola. Es decir, cuando tú ves que en San Fernando y Camarón de la Isla Paco de Lucía lo va a tener en Algeciras, ¿no?, ¿cómo que Lola no lo va a tener en Jerez? Entonces es un empeño y un empeño en el que ha costado recuperar la confianza de la familia en el sentido de que le habían prometido a la familia tantas veces que Jerez iba a hacer su museo y nunca salió que como ellas estaban un poco incrédulas. Entonces hemos ganado la confianza trabajando muy en el día a día. Las decisiones del museo las tomamos conjuntas de cualquier cosa, además me encanta porque tanto Rosario como Lolita Mariola que también está ahí vas por el museo, esta semana ha estado aquí Rosario para dar los últimos detalles y vamos viendo detalles que yo digo que solo nos fijamos a veces las mujeres. Entonces ha sido un museo muy construido. ¿Como cuál ese detalle? Bueno, pues a lo mejor alguna pared que podía ponerse ahí un cuadro más de Lola o han decidido poner algunas frases también en unas paredes que hay de madera muy bonitas porque Lola era muy de frases y yo creo que dejó mucha impronta en esas frases ocurrentes que tenía Lola y bueno todos los trajes los hemos elegido conjuntas entonces ha sido un trabajo primero de ganarse la confianza porque antes era ganarse la confianza sin ver nada allá por lo menos vienes y vas viendo algo y por tanto Jerez va a tener ese museo que tantas veces se prometió pero que vamos a conseguir ahora para Lola y que ya queda muy poquito y va a ser espectacular yo creo que va a venir muchísima gente porque todavía esta semana ya daremos también los datos de los horarios de todo ese tipo pero no para de llamar la gente cuando se abre como puedes reservar la entrada yo creo que va a tener mucho éxito y bueno ya para el otoño tendremos el tablao de Lola también con otra parte más expositiva porque la vamos a ampliar y bueno yo creo que Lola nos va a traer mucho beneficio a Jerez ya lo ha traído ya digo que cuando se sabe lo de los museos empiezan a la gente a comprar las casas por allí que están abandonadas ese hotel que yo creo que en dos años y medio o tres depende como sea la obra puede también estar y bueno la Plaza Belén ese sueño que se hizo realidad en la primera legislatura mía que hicimos y apostamos por ello pero al final va a estar totalmente cambiado y le va a dar vida a eso tanto los dos museos los hoteles el tablado todo y también antes hemos hablado de bueno ha hablado de ese programa electoral que no se puede revelar aún pero cuáles serían las propuestas para estos próximos cuatro años bueno tenemos que seguir ampliando ensanchando y mejorando nuestro centro nuestro casco histórico para la legislatura que viene bueno pues San Mateo estamos en el proyecto para empezar a licitar en pronto tenemos el compromiso de Barrio Santiago San Miguel Santiago lo estamos también remonovando a través de atraer empresas pues por ejemplo esas viviendas singulares que va a haber la bodega de la calle Cristal vamos a recuperar el jardín que no lo hemos disfrutado y nunca lo he disfrutado mira que era del barrio porque siempre que estaba cerrado el jardín que hay allí que comunica calle nueva con la calle La Merced estamos ya pues trabajando con el centro el antiguo asilo San José que va a ser va a tener un uso yo creo que eso le va a dar mucha vida al barrio vamos a San Miguel tenemos que seguir renovando cosas de urbanística siempre que arreglar los acerados y demás con otros proyectos hay más que tenemos en esa zona y queremos también ir tendiendo a este barrio tan bonito como es hecho el barrio de la Alvarizuela de San Pedro tenemos que ir compactando nuestro centro y sin olvidarlo nuestros barrios a mi me hace muchísima ilusión no solo que invirtamos en los barrios nuevos y modernos sino cuando le das una autoestima cuando arreglas un barrio que tiene 50 60 años y le haces un parque nuevo y las instalaciones deportivas nuevas y la gente que viene esto ha cambiado bueno pues los barrios que tienen muchos años también podemos vivir y tenemos que mejorarlo y eso también es importante y luego bueno y todo otro tipo de iniciativas para facilidades de instalación de empresa tenemos ahí varias cosas que tenemos que que estamos también trabajando en ello y hablando del barrio ¿cuál sería a lo mejor el primero en el que se centraría? no, si no solo no trabajamos no, no trabajamos un montón a la vez no hay que hacer esta tono obra estamos trabajando en muchos quizás hay algún barrio que sí que tenga más necesidad bueno nos encontramos con que necesidad tenían todos los barrios pero bueno no invertimos en un barrio solo estamos invirtiendo a la vez en el centro histórico en el centro histórico hemos metido 16 millones de euros pero hemos metido 35 millones de euros en el resto de barrios metiendo todo instalaciones deportivas arreglos de acerado arreglos de parque es decir no actuamos en un solo sitio actuamos en todos los distritos siempre hay un barrio que hay que arreglar y por tanto yo digo que cuando se cuidan los barrios etcétera etcétera pues nos vamos a otros que todavía hay que arreglar y bueno hay mucho pero normalmente podemos intervenir en 6 o 7 a la vez y bueno en lo personal ¿quién es Maben Sánchez? ¿cómo es Maben Sánchez? ¿es risueña, alegre, divertida? ¿le hemos visto en muchos eventos en algunas actividades? también le hemos visto incluso bailando es como me veis tal cual sí igual, igual da igual donde esté bailar siempre ¿y familiar también? me puedo estar maquillando y puedo estar bailando me gusta mucho me gusta moverme ¿le gusta mucho la música? sí me gusta mucho la música sí pero necesito moverme yo para dormir que duermo muy bien y muy profunda pero no soy no soy persona de esta o tengo que estar haciendo varias cosas a la vez no soy capaz de es decir yo veo una película como digo siempre pero planchando haciendo algo a veces escucho más yo digo parezco que escucho más la televisión a veces que en la radio en fin de semana si me voy y me pongo una serie o algo pues estoy siempre haciendo algo no puedo estar no me sale es que quizás hay veces que también nos olvidamos de que bueno personas que también ocupan un cargo también son personas son divertidas son familiares ¿no? y eso también está bien tienes que compartirlo aparte estás muchas horas fuera de casa así que da igual lo cansada que llegue yo tengo una niña y bueno la niña cuando llega quiere jugar ¿qué hago yo? y ya tienes que ¿qué le voy a decir? ¿no Laura? que tiene tres es decir bueno pues ellos no entienden quieren estar con su mamá a la hora que sea y quieren jugar claro que sí y aunque a lo mejor ese día pues tengas ganas de estar más relajada o hacer otra cosa pues es así tenemos que estar con ellos también y bueno ya por último preguntarte por un sueño para Jerez ¿cuál sería? un sueño para Jerez bueno pues que esta ciudad siga creciendo como lo está siendo y fundamentalmente una ciudad que genera que sigue generando empleo hemos conseguido 10.000 contrataciones y que vayamos a la siguiente con otros 10.000 contrataciones más ¿no? y una ciudad que sea feliz que sonría y que consigamos la capitalidad cultural europea que le va a venir muy muy bien a Jerez te he dicho varios ¿no? sí no me has dicho solamente un sueño me has dicho varios pero los sueños se cumplen pues ojalá que sí ojalá que sí y de verdad muchísimas gracias por estar aquí en nuestro plató bienvenida a Jerez y que os vaya muy bien y os va a enamorar esta ciudad y muchísima suerte para todas estas fechas que vienen muchas gracias muchas gracias 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 CC por Antarctica Films Argentina